¡Muy buenas a todos chicos! Soy... RRIVENGE KILLER Y bienvenidísimos una nueva semana a vuestra sección La sección de combatazos de suscriptor Donde cada semana como mínimo Nos echamos toda la risotada Es verdad que a veces salen combates espectaculares Finales de infarto de película Hacks loquísima, predicciones brutales, etc No sé lo que pasará hoy Pero la verdad es que tampoco me importa Porque el combate de hoy va a ser Pokémon en estado puro Combate entre dos colegolas Entre Olive con su monotype normal Y entre Gengisama con su monotype Dragonaco Cuidado que dragón que sale Porque putazo que te mete Dragón que entra a batalla No se pira sin dar hostias Hasta que sale con las patas por delante Y claro, sé que mucha gente estará diciendo Madre mía, ¿pero qué hace ese Cigar de ahí? Si Cigar de está baneado Que es de la Tier Uber ¿Qué hace Cigar de ahí? Suponiendo que no sea Mega Salamis También te lo digo Y es que ellos habían quedado En que podían llevar tres Pokémon De la Tier Uber Si querían Si es que es esto Lo que os acabo de decir Al fin y al cabo Aquí no hay reglas Aquí es trolearse Putearse entre dos amigos Por eso, ya os dije hace tiempo Que había tomado la decisión De subir de todo No solo combates espectaculares Porque al fin y al cabo Pokémon es absolutamente todo No necesitamos ver Cada semana Un combate de la final del mundial Lo que necesitamos Es ver Pokémon Ver como la gente Disfruta de Pokémon A su manera Que le importe un carajo Las reglas Que le importe un carajo Absolutamente todo Y que vayan Con lo que le molan Para que esa pasión Que tienen Nos la extrapolen A nosotros Obviamente Fijaos Dodrio Drampa El Fumeta Tenemos también A Blissey No a Chansey Y BigWear Por poner un ejemplo Vamos a ver Que sale de aquí Así que Olive Y Genkisama Troleaos Como buen colego Las que sois Ahí está Por supuesto Tiene que tener El traje de Karateka Y además Ya que le molan Los dragoncitos Tiene el casquito Del traje de Como Que como Mola No La verdad Es que como No mola Porque a mi Me parece horrible La verdad El traje de Chapero Sale Dodrio Sale Dodrio Delante de Garchompo Ahí está Pájaro asado A toda la cabecita De Garchom Y veremos la hostia Que le va a meter Madre mía Madre mía Madre mía La piel tosca No me extraña Que se haya puesto tosco Después de lo que le acaba de caer El recoil Es discomunal Y le ataca Con garra dragón Pegando a por stab Que va a ser Más que suficiente Para mandar a Dodrio A la pokeball Pedazo De oro Si es que estaba claro Es que estaba claro Que aquí van a llover Los pokeputazos Entra mi weird Le tira el garra dragón Que lo va a aguantar Muy pero que muy bien Gracias a Bueno La defensa física que tiene Y evidentemente También A la habilidad Y el tosca Lo vuelve a dañar Al señor A bracitos Pero Garchom Se va Para la pokeball De todos modos Aunque ambos tengan Un pokemon menos La delantera La está llevando El dragón Porque claro Tienen los dos Un pokemon menos Pero los de dragón Están los 5 A tope de vida A bracitos No está a tope de vida Se la aspira Porque Megaltaria Gracias a su habilidad Puede Bueno puede no Es que le va a hacer 17 hijos y medios A Don Peluchito De momento Empieza A megabolucionar No es Megasalamens Es Megaltaria Por lo tanto Solo va a haber Un pokemon De la tier uber Y eso que podría Llevar 3 Pozarrones locos Madre mía Te acaba de dejar sorda Chansi compañera Te acaba de dejar Completamente sorda Tiene los restos Como objeto Obviamente La defensa especial No vayas por ahí No vayas por la especial Que no la vas Ni a tocar Toxiquito Le acaba de dar Un huevo podrido Se lo acaba de comer Megaltaria Con patatas fritas Y el envenenamiento grave Va a empezar a actuar Pero ya Por cierto Megaltaria Es majestuosa Mirad Que ganas De comerla Me recuerda Las nubes de algodón Que hay en las fiertas De mi pueblo La retira Entra Cigarde Cuidado que aquí Esto ya son Palabras mayores Movimiento naranja Que va contra Cigarde Y obviamente Le va a sacar 50 putos puntos De salud Por cierto No vayas Se tenía el rompeaura Cuidado Cuidado Que puede venir Con todo No solo puede venir Con Cigarde Que ya sube en sí mismo Sino que puede venir Con agrupamiento Estoy deseando verlo De momento Retira A esa Blissey Que por supuesto Por la parte física No aguanta tan bien Y entra Abracitos Abracitos El que te va a dar Cigarde Se tira el prostituto Se tira el prostituto En toda su puta cara Prostituto Va delante De Big Weird Que se lo está flipando Está diciendo Pero si yo solo quería cargármelo Si yo tenía Puyo y hielo Por aquí Dios mío Y ahora se empieza Va a bailar El danza Cuduro Para todos Ay Dios mío Cigarde Que puede barrer a gusto Garra Dragón Me había parecido Antes que tenía Garra Dragón Pero no me lo acabo de creer Garra Dragón En Big Weird Tócate las pelotas Obviamente Súper eficaz Pero obviamente También le va a quitar El prostituto Pero está muy bosteado Tiene los restos Como objeto Sigue recuperando Esa la vidorra Baja menos de la mitad Cuidado a esto Baja menos de la mitad Garra Dragón El prostituto se va a ir A tomar por el culuto Pero si tiene Evidentemente El agrupamiento Lo que está haciendo Con el sustituto Es bajarse a la mitad De la vida Para transformarse En el cigar De 100% Tiene menos de la mitad De la vida Y varios ojetes Lo están observando De hecho Espero que sean muchos Saben cuánto será Mil, dos mil, tres mil Cuatro mil ojetes Madre mía Chocho Power Ranger Na 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 Tenemos al Power Ranger Jefe Mil petas Se acaba de sacar Todo el papelín Lo acaba de liar Mil petas Para bracitos Locos Que lo acabo Por aguantar Madre mía Don abracitos Garra Dragón No le saca nada No le saca nada Con el Garra Dragón No está pegando Por stab Sumado a la cantidad De puntos de salud Insanos Que tiene ese cigarde Y como veis Apenas lo deja La mitad de la vida Esos restos Están haciendo De todo Esa manzanita Podrida Que se toma De picnic Y está haciendo Una función Descomunal Fijaos Si es que cada vez Tiene más vida El condenado Restos de nuevo Para él Y entra Loli Uhhh La Loli Esas trencitas locas A veinte uñas Para ti Madre mía Megalopuni Ponte Como tan ananí Bueno es hembra Estamos confirmando Que no es trapito Estamos confirmando Que es la Loli De verdad Y le tira el sorpresita Veremos si le saca más De lo que le recuperan Los restos Pues más o menos La verdad Más o menos Por ahí le anda Le ha sacado un poquito más Pero tampoco es para fliparlo Lopuni puede tener Puño hielo Se tira el prostituto Porque es más rápido Gracias al Danza Kuduro Que tenía antes Y retribución Que va súper eficaz Bueno súper eficaz Madre mía Madre mía El mil peta Que me tomé antes eh El mil peta de antes Chicos Chicos Zumitos siempre agua Vale Mejor que zumitos Agua siempre Agua mineral Bezoya Y os crecerá Toda la Toda la Vaya Wikipedia Mil petas Lo va a dejar a treinta Lo deja a treinta Retribución pegando Por esta De Megalopuni Va a ser más que suficiente Para mandar a este Choto Power Ranger Para la Pokeball Madre mía El amor que tiene Lopuni con su entrenador Olive Que haces con Lopuni Para que te quiera tanto Por favor Dime el secreto Que yo lo quiero tener Retribución también Contra Altaria Pero cuidado Buen zarrones locos Madre mía La reventada Suprema Ahí está Súper eficaz Con la poquita vida Que tenía Se va a pular la banda Yo voy contigo Lopuni Metenme en su mismo ataúd Que quiero estar con ella Todas las noches Dios mío Va a salir Snorlax Otro Pokémon Que por la parte especial Aguanta muy muy bien Y puede darle Muchísimos problemas A Megaltaria Bozarrones locos Bueno Lo ha aguantado Cuidado 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 Que se tira el tambor Cuidado Que se cree que está en Navidad Ojito Que empieza el tamborilero A cantar por todos lados Han por encima Va a tener la valla Veremos si es la papolla o no Me la juego Pues no La valla Igog de puta Madre mía Con la valla Igog Se acaba de recuperar El 50% de la vida Se queda como estaba Bozarrones locos De nuevo contra él Pero le va a dar igual Es que le va a dar Exactamente igual Fuerza Equina Yo hubiera pegado La verdad No me la hubiera jugado Con el Fuerza Equina Pero va con todo Fuerza Equina Contra Megaltaria Que estaba hecha mierda Y se va Para la Poké Ball Se salva Que no tiene reciclaje Bueno aparentemente Colmillito rayo Lo esquiva Esquiva el colmillito Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Willy que acaba de pasar aquí Esquiva el colmillito rayo Que si no tiene 90 Tiene 95% de precisión Como puede esquivar el colmillo rayo Y aun por encima lo revienta Estando a más 6 Dios mío El tirantro loco La reventada Que se acaba de mandar Garra Dragón Por la física de Salamis Va a ser más que su No No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Cuervo pesado del gordito Madre mía Madre mía Lo acaba de reventar Dios mío Se le acaba de caer encima Al croissant Que se lo acaba De merendar No De desayunar De comer De merendar De cenar Y de picar entre horas Dios santísimo Vaya caída Que le acaba de mandar Se pira por fin El snorlax Que le estuvo metiendo A un mogollón de problemas Y entra el fumetas Madre mía Mil petas por un lado El fumetas por el otro Enfada Adiós A tomar por culo A tomar por culo Trampa Madre mía Los pokeputazos Que se están dando Los colegas Madre de dios Y se están troleando Los hijoputis Entra No aguanta No aguanta Blis No puede aguantar Enfado por la física Enfado por la física Cuidado que tiene 10 Solo tiene 10 de base Madre mía Movimiento naranja Movimiento sírmico Contra Dragonite Solo le va a sacar 50 de vida Y no va a ser suficiente Para dejarlo en Rangud Y caer muertísimo No se confunde Tercer enfado Que va consecutivo Lo que la Hux le quita La Hux le da el momento Y debilita A Blissey Dios mío Que combate Va a ser Loquísimo El cansancio Lo confunde Pero ya es demasiado tarde Y Gengisama Se lleva la victoria Dios mío Que combate Más moló La verdad Espero que a vosotros Os haya gustado Tanto como a mí Ese Snorlax Sinceramente Llega a tener reciclaje Y la podía liar Ultra Mega Pardusca No lo tenía Así que Da igual Se queda oro de vida Se le cae encima A Mega Cruisant Bueno no a Mega Cruisant Pero da igual Sigue siendo un croissant 100% confirm Y lo acaba por reventar Como bajó Esa barra de salud Que auténtica pasada Ya sabéis que si me queréis Enviar vuestros combativitis Pues es muy sencillo Simplemente Bien me los dejáis Por Twitter Es decir Afrodita yo bajo PKM Te dejo este combate Me dejáis el código Y demás Y yo los apunto todos O también en comentario limpio En Youtube Que quiero decir Con comentario limpio Que no sea respuesta Ninguno otro Vale Porque yo las respuestas Por desgracia Pues no puedo leerlas todas Y es posible que se me pueda perder Así que vais a cualquier vídeo Me da igual el vídeo Eso si que da igual Que sea un comentario Completamente nuevo Y me dejáis ahí Vuestra batalluki He de deciros Lo de siempre Vale Para la gente que llegue Y demás Yo lamento muchísimo No poder subir Todas las batallas Pero obviamente es imposible Cada día me mandan Mínimo 5 Día tras día Tras día Y evidentemente Tengo ya a día de hoy Una auténtica barbaridad De combates Que al mismo tiempo Me enorgullece O sea La verdad Es que os tengo que dar Las gracias Porque que confiéis en mi De esta manera Para que narre vuestros combates Me resulta Completamente satisfactorio Espero que me disculpéis Por no poder subir todos Pero a la vez Espero que tampoco Dejéis de enviármelos Porque bueno Más vale Que que sobren Que que falten Y si no los enviáis Lo que seguro es que al final Nunca van a salir Dicho todo esto Tenéis Mis redes sociales Abajo en la descripción Tenéis mi Instagram Tenéis mi Twitter Tenéis mi servidor De Discord también Para que echéis estas batallas Para que habléis Para que chateéis Para que juguéis Algo que queráis Vale Para eso está Discord Muchas gracias Por aguantarme hasta el final Os mando Un saludito Y un abrazo enorme A todos vosotros Cabronasus Y nos vemos En próximos vídeos Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!